Una saludación más de la Secretaria de Cultura del Municipio Reconquista. Una saludación más de la Secretaria de Cultura del Municipio Reconquista. La Escuela Provincial 1168... ...alumnas destacadas también que están acompañándonos. Y son del Patín Artístico del Club Unión de Avellaneda. ¡Fuertes aplausos! Y a continuación seguimos recibiendo a los abanderados y escoltas del Colegio Nuestra Señora de la URRE de la Escuela Anfitriona. Y demás integrantes de la Asociación Polioeducativa de Avellaneda. Como así también abanderados y escoltas de distintas instituciones educativas de la ciudad y zona rural. Muchas gracias por su presencia. ¡Fuertes, padres, alumnos y público en general! Nos reunimos hoy, un día antes del 25 de mayo, pero recordando ya los 207 años de aquel 25 de mayo de 1810. Cuando en esa plaza, frente al Cabildo, mucha gente esperaba la nueva noticia. ¿Qué deseaban los patriotas? Querían un gobierno propio, libre e independiente. No más un rey. Y para eso, había que tomar una decisión y luchar por un futuro distinto. Mientras aquellos valientes patriotas conversaban, la gente en la plaza los apoyaba. Había damas, caballeros, niños, vendedores ambulantes. Todos esperaban confiados, hasta que llegó la tan ansiada noticia. Se había formado una junta de gobierno que nos guiaría desde aquel día con un presidente llamado Cornelio Saavedra. Y ese 25 de mayo de 1810, la gente festejó feliz. Hoy es nuestro sueño y nuestro propósito diario ver a nuestra querida Argentina, nuestra patria, crecer libre en paz y amor. Siendo libres para decir lo que pensamos, respetando siempre la opinión del otro. Libres para aprender, equivocarnos, volver a empezar y no bajar nunca los brazos. Libres para tener amigos de todas las religiones y clases sociales. Libres para engrandecer la patria, haciendo con responsabilidad las pequeñas cosas de todos los días. Libres para ilusionarnos y seguir luchando por lo que queremos. Porque a medida que cumplamos nuestros sueños, estaremos honrando a aquellos patriotas que soñaron y lo consiguieron. Gracias a aquel grupo de hombres que gestaron la revolución de mayo en 1810, hoy vos, tu familia y la mía, somos libres. No fue sencillo conseguir esa libertad. Defendámosla y cuidémosla realmente de verdad. Gracias. Jesucristo, Señor de la historia, ¿qué necesitamos? Nos sentimos heridos y agobiados. Precisamos tu alivio y fortaleza. Queremos ser nación, una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios, para amar a todos sin excluir a nadie, privilegiando a los pobres y perdonando a los que nos ofenden, aborreciendo el odio y construyendo la paz. Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que no defrauda. Tú nos convocas, aquí estamos, Señor, cercanos a María, que desde Luján nos dice, Argentina, canta y camina, Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Amén. Gracias, Nelson, por hacerme acordar que tengo un año más. Bueno, en primer lugar, bienvenidos a todos, un agradecimiento muy especial a la directora y a toda la escuela por recibirnos en una fecha tan especial para todos. A todas las autoridades que nos acompañan, la verdad que es una alegría que puedan estar con nosotros. Bueno, el cura que pudo hablar, está el jefe de la brigada, el jefe de la unidad regional novena, está la gente de prefectura, bueno, el secretario de nuestro senador, Ofilio Marcona y representante de instituciones, el presidente del consejo municipal, concejales, hay secretarios y muchas instituciones que hoy están con nosotros para compartir este momento especial. Por supuesto, a todos los chicos que vienen a esta escuela, a los abanderados, gracias por estar y bueno, gracias por llevar con orgullo esa hermosa bandera que tenemos. La verdad que los mensajes que ha brindado la directora, el padre Silvio, han sido muy buenos y quiero reflejarme en ellos porque en definitiva es lo que pensamos como autoridades municipales que somos, creo que lo que pensamos como en sociedad. Esto de recordar, esta fecha es tan importante, recordar a estas personas que hace tantos años hicieron patria, muchos de ellos se jugaron la vida por nosotros, se jugaron la vida para conformar un país, otros se jugaron la vida para dejar un país mejor, para ser independientes, para tener nuestra constitución. Y la pregunta, siguiendo los mensajes, es decir, ¿qué podemos hacer nosotros desde nuestro lugar que ocupamos en este mundo, desde el lugar que ocupamos en esta Argentina, en esta querida y linda ciudad de Avellaneda? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer todos y la reflexión, ¿cómo podemos hacer patria nosotros, cada uno de nosotros y cada día en el cual vivimos? Y creo que no tenemos que pensar en que hay que hacer patria con una revolución, no hay que hacer patria con cosas grandes, a nosotros nos toca hacer patria con las pequeñas cosas que tenemos que aportar cada uno de nosotros todos los días. Ese es el esfuerzo que tenemos que hacer, eso es lo que nos corresponde hacer, como miembros de una sociedad, como padres, como abuelos, porque como decía el Padre Silvio, debemos dejarle un mensaje a nuestros hijos, y debemos dejarle y hacer el esfuerzo de dejarle una sociedad mejor. Y para eso tenemos que cada día hacer patria, cumpliendo las normas, respetando las normas de convivencia, respetando las normas que están escritas, porque si hay un problema que tenemos los argentinos no es un problema económico, es un problema institucional, que nos resistimos a cumplir las normas, que nos resistimos a vivir en sociedad. Y creo que es eso, nada más, lo que nos falta. Es lo que han hecho otros países y por eso quizás le va mejor que a nosotros. Y nosotros como padres debemos dar el ejemplo. Todos los días, cuando traemos a nuestros chicos a la escuela, que uno ve que cometemos, porque me incluyo, tantas infracciones a las normas de tránsito, a las normas de convivencia. Por ahí le enseñamos en la escuela una cosa a los chicos, y después apurados cruzamos el semáforo en rojo con nuestro hijo. Así que ¿qué le estamos enseñando? Le estamos enseñando a no respetar las normas. Le estamos enseñando a no respetar, a no vivir como tenemos y como nos merecemos vivir. Hagamos el esfuerzo entre todos, no es tan difícil. Nosotros hicimos un acuerdo ciudadano, del cual participaron mil personas en talleres. Hay 10 puntos que los vamos a ir repitiendo permanentemente. Son fáciles, no cuesta nada, créanme. Y si todos sumamos ese granito de arena, les aseguro que podemos cambiar las cosas para que nuestros hijos vivan mejor. Gracias nuevamente a todos. Festejemos este hermoso día. Festejemos mañana también, este Día de la Patria. Y que tengamos, por supuesto, un buen año de aquí a en adelante. Nos sentimos representados ya en este mes de mayo, con esa semana de mayo que comienza. ¡Gracias! Saludación más de la Secretaria de Cultura del Municipio Reconquista. Saludación más de la Secretaria de Cultura del Municipio Reconquista.